La continuidad, el fútbol es para todos y lo vivimos aquí en la paternal Cuando aquí observamos, cuando aquí aparece, cuando aquí lo tenemos a estudiantes de La Plata Aquí aparece el campeón de América con todos ustedes El pincha, el puntero del fútbol argentino Como bien marcaba el mariscal, como le va Verón Así va, así forma, aquí lo tienen Se los cuenta Perfumo Argentino Junior, el equipo que dirige el Vichy Borghi En el arco torrico que vuelve Línea de tres, Canuto, Caruso, Scotti Línea de cuatro adelante Con dos volantes retrasados, Ortigós y Mercier Prosperi por la banda derecha Federico Domínguez por la banda izquierda Raimonda como enganche Y en el ataque, Auche e Ismael Sosa Así va, estudiantes de La Plata Con Alvil en el arco Línea de cuatro, Clemente Rodríguez, Re De Sábato, Juan Manuel Díaz Línea de volantes Enzo Pérez, Braña Verón, Benítez Y en el ataque Salgueiro Y Bocelli que vuelve Otra vez a integrar la primera división de estudiantes El árbitro será el señor Pablo Lunati Así es Asistentes Stuart y Usiga Cuarto árbitro con Mesania Parecía que no iba a venir menos Pero el entusiasmo es tremendo El inicio del juego a través de Lunati Ya juegan Hacia toda la Argentina Argentinos Junior 0 Estudiantes de La Plata 0 Ortigosa En la marca está Perón Ortigosa que es linda Pelota Metió para Chucos Se va para el primero Se va Enfrentó a Arquero Sosa Adelantó la pelota el atacante de Argentinos El que se queda con la pelota es Damián Alvil Clemente Bocelli Salgueiro está el primero Salgueiro Al córner La envía Matías Caruso Desde la derecha Acomoda la pelota La bruja Verón La distancia Entre el balón Y donde está marcando Con su aerosol Ahora Pablo Lunati Imagino que la reglamentaria De 9 metros 15 Le va a pegar la bruja Verón Verón al primer palo Estudiantes quiere el primero Verón al arco Verón al arco ¡Afuera! Se ha salvado De milagro Argentinos Junior Se cruza ahora Sobre la izquierda Enzo Pérez Ya la tiene Verón Gran pase de Verón Para Salgueiro Estudiantes quiere el primero Salgueiro Salgueiro Atrapa la pelota El arquero Sebastián Alberto Torrico Le va a pegar esa pelota El zurdo Domínguez De arriba Vía aérea Jugaron a la USA Están todos habilitados ¡Está bordo! ¡Qué lío se va a dar! ¡Gol! ¡Caruso! ¡Gol! 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 ¡Gol de Argentinos Juniors! ¡Qué lío se va a armar! ¡Atención! ¡Cuidado con esto! El gol lo marca Caruso Argentinos Juniors Le gana Estudiantes de la Plata Por 1-0 Cuando tenemos 27 minutos Del primer tiempo Ahí lo vemos Viene el centro Es muy difícil Es muy difícil Juega a la Opsay La defensa del cliente Juega a la Opsay Y bueno Es muy difícil verlo Me parece que el segundo jugador Está adelantado Tengo monetación para el sábado Retrocede bien Argentinos Para eso salga y Juega hacia atrás Para Pérez Vuelve rápido Ahí tenés Vuelve Marciar Vuelve rápido Argentinos Juniors Auche Quiere el segundo Auche A ver qué inventa Auche Va a hacer un brazo Auche Auche Está por arquero Le quedó Federico Otra vez Está por arquero En este tiempo Se queda con la pelota César Damorda Levantó para Auche Ahora sí Perfectamente habilitado Auche Se va para el área Se va Auche Llega Auche Vete Auche Quiere el segundo Argentinos Va a llegar Prosperi Al arco Prosperi Salga y no habilitado Salga y no habilitado Para el empate Voseli Para el empate Voseli Desde el piso Y con lo justo Le saca la pelota Del gol Se va a terminar La primera parte El pitazo De Pablo Lunati El árbitro Que tiene este partido Aquí en la paternal Argentinos Juniors Con gol de Matías Caruso A los 27 De este primer tiempo Le está ganando Estudiantes de la Plata Por 1 a 0 Al cambio Le pregunto al querido Javier Saúl En el local Ninguno de estudiantes Centró Federico Fernández El muchacho De 3 algarrobos Por Germán Re 3 algarrobos Lo dice a Buenos Aires 3 algarrobos Muy bien Un central por otro central Buscaba Enzo Pérez Sacaba a Scotti La recupera Enzo Pérez Torrico Y de Benita Le va a pegar Y mete Auche Y como está el demoniado Está el de hablado El petizo Auche Se mete Auche Quiere el segundo Auche Aparece Domínguez Intercepta Clemente Clemente Brani A Boseli Tapo el arquero Atento estuvo Sebastián Alberto Torrico Lindo pase Para Prosper Y se levanta La platea Se viene Facundo Coria Corre Raimondo Subsiste el peligro Se viene Argentino Presiona Pérez Scotti Pérez Sacaba Benitez Corre Verón Corre Pérez Pelota de Estudiantes Pelota de la Bruja Verón Espera Boseli Salgueiro Verón Pérez para el empate Pérez para el empate Pérez para el empate Le rompió la cabeza Bercier Para pegarle esa pelota Leandro Benitez Le va a pegar Benitez La mete Benitez Buscaba de Sábato Le va a pegar esa pelota El zurdo Facundo Coria Estamos llegando A los 37 minutos De este El segundo tiempo Con gol de Caruso Argentinos Uno estudiante De la Plata Cero Espera Canuto Al primer palo Viene para Canuto Un desbío en el camino Corre Prosperi Salgan Salgan Grita Muy atrás Muy atrás Muy atrás El área menor Si la mete en el área Chicas Puede haber lío Le va a pegar la bruja Le vio el día ¡Ah! ¡Torrico! Lo estaban cargando El arquero Finalmente la devuelve Mercier Y el lateral Para Estudiantes de la Plata Mientras tanto Aquí se viene Con la pelota Overman Aquí Argentinos Quiere liquidarlo El centro Para Auchen ¡Tapota a borda! ¡Oberman! De Sábato Yenzo Pérez Sigue con vida Estudiantes de la Plata Demasiado Es intuitivo Pero Calderón Busca Fernández La pide Vossel Y le queda Hortigosa Y de contra Está habilitado Auchen Porque picó En su campo Y corre Ebraria Y la tiene Gabriel Auchen Solo contra todos Auchen Que caño Tiró Va a ser un golazo Enfrentó el arquero Auchen Por arriba Es un golazo Auchen Tira un caño No sale Pero igual sigue Con la pelota Intenta Muy bien el arquero En la recuperación Intenta gambetearlo Con la gambeta larga Clásica Se viene 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 Argentino Para liquidarlo Mercier Para Oberlo Más el gol De Auche Falta Infracción Condenzo Pérez Tiro libre Casi un metro Se adelantaron En la barrera Además Le va a pegar Ortigosa 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 Hasta borda Le da vida Estudiantes A las manos Del arquero Clemente El taquito Salgueiro Otra vez para Clemente Corre Sabia Al corner No Al lateral Lateral El ataque Lateral Ofensivo Lateral Para Estudiantes De La Plata Vamos a meter En el área Emocionante Final tenemos Estudiantes Quiere empatarlo Argentinos Quiere ganarlo Las manos De estos ricos Señoras y señores Pide la pelota El árbitro Del partido El señor Pablo Lunati Se ha terminado El partido Ganó Argentinos Juniors Enorme victoria Del equipo De Borgui A los 27 minutos Del primer tiempo El único gol La única emoción De la tarde Aquí en la paternal La marcó Caruso Argentinos Juniors Uno Estudiantes De La Plata Cero De La Plata De La Plata De La Plata De La Plata